oración de la mañana del día sábado primero de mayo del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre celestial gracias por permitirme ver tu creación una vez más por darme la oportunidad de despertar al lado de las personas que amo por cuidarme y por traer a mi hogar paz y tranquilidad divino señor dame un día lleno de triunfo y lleno de abundancia con el corazón encendido como el sol que hoy plasma en tu cielo lo primero que quiero hacer es darte gracias por el nuevo día que expones ante mis ojos gracias por un día más de vida por la bendición de poder disfrutar el día contigo porque siempre llenas mi alma con tus detalles quiero aprovechar cada instante que tenga que vivir ya sea bueno o malo cada experiencia vivida no pierdes su esencia si me llevas de tu mano como bendición hoy tengo los ojos llenos de esperanza para ver todas tus obras maravillosas gracias mi dios tengo la ilusión en que será un día estupendo padre gracias porque me has permitido un hogar seguro donde puedo ir y venir con tranquilidad sin temor a exponerme a lo que el peligro ofrece a diario gracias por acompañarme en todo momento por cuidarme y protegerme gracias por tu gran apoyo por tu gran amor y cuidado ayúdame a poner mi corazón y mis ojos solo en ti mi dios gracias padre porque mi familia está acompañándome en esta mañana porque los puedo abrazar y llenar de amor aprovechando este hermoso encuentro contigo te quiero encargar todo lo que hoy tengo el planeado junto a mis emociones y pensamientos para que me dirijas como sabes hacerlo tu señor sabes lo que realmente es mejor para mi vida lo que verdaderamente me hace feliz deseo padre que todo lo que haga y perciba me recuerde a ti para poner el rumbo fijo que has trazado para mí me entrego a tus manos para ser tomado como un siervo tuyo como un instrumento de fidelidad y amor fraterno y así llegar a los corazones de los hermanos más necesitados de ti enséñame siempre a poder apreciar todo lo que me regalas y a valorar cada cosa que haces por mí desde tu hermosa creación hasta el trabajo que me permites realizar diariamente padre celestial dios clemente y amoroso gracias por mi vida por la vida de mi familia por el techo que nos resguarda por la ropa que nos viste y por los alimentos que tú llevas a nuestra mesa cada día gracias señor por este nuevo día y por lo hermoso de vivir en medio de la paz y la alegría que sólo da tu provisión y tu compañía puede dar dios padre te pido que en este día bendigas con abundancia a mi familia y a mí sé que tú reconoces que mi familia es más que sólo una madre y un padre sino que todos los que creen y confían en ti te agradezco de antemano por todas sus bendiciones padre amado porque tú siempre me has ayudado en mis situaciones más míseras siempre estás dándome fuerza para no rendirme señor quiero pedirte por las cargas que lleva la persona que está leyendo esta oración ahora envíanos tu sabiduría divina para que él y yo podamos ser buenos administradores sobre todo lo que me has llamado que sé mis bendiciones financieras guíame en este día señor para no perderme por si alguna complicación sale en el camino devuélveme de inmediato si es que tropiezo sea el sol que ilumine mis mañanas siempre inunda mi ser con tu espíritu para poder hacer las cosas con prudencia para emplear con rectitud todos los talentos que me brindas que ninguno se quede oculto por vergüenza o desánimo que mi corazón sea valiente para ir contra las cosas negativas que el mundo siempre entrega de manera tan astuta toma mi mano señor me siento más seguro contigo y si las cosas salen en contra ayúdame a no entrar en conflicto conmigo no dejes que la ansiedad me gane o la desesperación destruya todo lo bueno que he ido formando día con día envuelto en tu gracia empiezo este día con la seguridad de que podremos lograr todo bajo tu voluntad y con la seguridad que estoy siendo escuchado con mucha atención por ti en ti confío mi señor ayúdame a solucionar los problemas que se me presenten el día de hoy más fácil mis trabajos y sacrificios ayúdame a alcanzar lo que quiero con tu ayuda señor nada podrá detenerme concede mis peticiones y ayúdame a cumplir todas mis obligaciones y a salir de mis deudas gracias mi buen padre a ti la gloria y honor por siempre bendito eres entre nosotros en el nombre de tu hijo jesús amén gracias por escuchar esta humilde oración te envío mi bendición de hermano deseando que este día sea un día maravilloso lleno de bendiciones para ti y tu familia que la gloria de nuestro padre los cubra e ilumine su camino guiándolos directamente hacia su gloria y corazón deseo que este día todas las personas negativas se alejen de su camino para que puedan encontrar la paz y el amor y sobre todo la misericordia de nuestro padre te invito a que dejes un comentario escribiendo la palabra dios conmigo me gustaría que nos dieras un me gusta y si es posible compartir la oración para que este canal fiel a cristo siga creciendo este canal es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias